Primer cuadro, plano, cartesiano, dibujado, alcanzadas, a fuego, tierra, agua, viviente, estática. Beatbox tatuando el islote, la piedra, la cruz y el cemento. Primer cuadro, plano, cartesiano, gore mutando en flor y canto. Respirar, naciendo en un H, deviniendo otro momento. Metropre, virus, fría, estoy siendo nutricio. Martillar su mochilla del zarcón. Fuegos artificiales con raíces ancestrales irradiando wifi. Malazos. Anáhuac venenosa. Madre de él. Madre de él. Padre de él. E hijo de él. E hijo. Te gusta tirarte pedos cada 30 años y sepultarnos. Pero hoy no es culpa tuya. Es que tú así latas. La asfixia continúa la que es culpa nuestra. Austria. O el émero de aire a la ejecución. La asfixia.